Los conflictos no se dan por gente que quiere hacer conflictos, sino que se dan por gobiernos o patronales que generan esos conflictos pagando poco y haciendo que los que trabajen sean pobres. Nosotros vamos a seguir luchando en ese sentido, lo ponemos y no somos ni golpistas, ni estamos por ni en contra de ningún gobierno. Ahora, lo que creemos es que estamos a favor de los intereses de los trabajadores, esperamos que quienes tienen la responsabilidad de gobernar al país, hagan las leyes que también sirvan para el país. Digo, tanto que se quieren comparar este gobierno con el de Venezuela, porque no hacen lo mismo que hacen los de Venezuela con la ley esta última que ha sacado, ley orgánica de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, que es una mejora a todas las condiciones laborales de los trabajadores. Acá al contrario, se ponen más ajustes, más apriete, nos sacan lo poco que se puede ganar con la inflación y todos la llevan en un grupo muy reducido. Y subsidios son para los grandotes y no para la gente. Y el que pone la plata de subsidios, lancé con la plata que debería ir para los jubilados. Esa es la realidad nuestra, un país donde los pobres siguen poniendo para que sobrevivan algunos y para que la lleven en paz, digamos, para que el saqueo que estamos padeciendo en nuestro país. Es muy clara, es lo que sacaron, lo que resolvieron con los gremios o con las organizaciones sindicales que le dicen que sí al gobierno todo, como la CGT Oficialista, la CTA de Bellasqui y también con lo que han hecho con los grupos económicos, los empresarios, los sectores empresarios y gobierno que han resuelto que el trabajador tiene que ganar de mínimo 2.670 pesos. Es una barbaridad pensando lo que se cuesta la vida en nuestro país. Sí, es una barbaridad que la respuesta de ellos es esa, nosotros que estamos planteando, que esto tiene que cambiar y cómo planteamos que cambie a partir de ese reconocimiento y del debate. Y si no hay respuesta, como hacemos como ahora, vamos a movilizar, vamos a marchar y vamos a organizarlo, vamos a pelearlo para que se deje de robar a los trabajadores para que se lleguen a la guita 4 o 5 grupos económicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!